...unido al museo de Miami, y entiendas Soto perfectamente, porque aún dentro de la expresión verbal, Soto es muy coherente. Bueno, yo trato de ser coherente, no porque yo sea un buen palerro, un buen palachín, sino que bueno, me queda tal vez aquello del profesorado, porque yo estudié profesorado y tuve que explicar a los niños, a los jóvenes, explicar cosas muy difíciles en la época, explicar lo que era el cubismo, imagínate el paquete que era eso, como poder desmenuzar una obra de Braco, de Picasso, y poderles hacerles entender por qué era válida, eso era un trabajo muy delicado, y uno tenía que ir con mucho pie de plomo para no inventar cosas, sino tratar de sacar de la obra elementos capaces de ser legibles, y es posible que por eso yo, cada vez que tengo que hablar, trato de ser, simple y llanamente, decir cosas que puedan ser fáciles a entender, porque yo siempre creo que la dificultad del arte debe quedar en el taller, uno tiene que dar el lenguaje claro, los problemas tú los resuelves en tu taller, las dificultades que tienes, la incomprensión que tienes, tú tienes que dar la obra clara, la obra escrita, la obra simple. Es una cosa que es muy importante, porque lo digo yo simplemente como directora de museo, pero lo dice Soto, que la obra no se puede explicar, a mí me hace mucha impresión Soto, que esa gente que hacen ciertas cosas, que te dicen, ven acá, Sofía ven acá, yo te voy a explicar lo que yo quise decir, entonces, yo nunca he visto, digamos, a Mario Vergagioso, decir, mira, en esta novela yo quise decir, no, sino, está dicho, cuando tú expones tus espacios, porque eso está dicho, pero ante eso, te voy a decir que si tuvieras, ustedes tienen, todos muy jóvenes, en Venezuela todo el mundo tiene, no creo que se muere, un 60% de gente que uno le habla de cosas horribles como Pérez Jiménez, o de cosas bellísimas como la Sala Río Reina, dicen, eso qué, pero no tienen memoria, pero los que tenemos un poquito más de esa edad, yo conozco a Soto, a su generación, Soto jamás pidió una beca, Soto jamás pidió una ayuda, Soto ganó su trabajo, es decir, eso lo han dicho mucho, lo han escrito mucho, pero creo que decirlo hasta a la sociedad, y a la sociedad, porque eso tiene mucho mérito, es decir, te hemos ayudado todos, porque tú nos hemos ayudado todos, en sentido de que tú nos ayudabas a pensar. No, y ustedes nos ayudaron cuando me mandaban a las bienales, me mandaban por todas partes, y tú representaste a Bérez. Eso que ustedes hicieron para mostrarme, y lo siguen haciendo. Bueno, en este momento, Bérez Jiménez tiene una bellísima exposición, en el espacio que dice, dirige Ninosca Huerta, que es muy bello, y es un catálogo hecho por Bélgica Rodríguez, y todo el mundo, si yo no creía que el domingo iba a haber para Soto, una cosa de ese público, porque en ese mismo día salía el reportaje donde él decía, pero a mí me han expuesto ya mucho en Venezuela, ya ustedes deben estar cansados de mí en Venezuela. Pero han evolucionado mucho, porque los franceses siempre estuvieron pegados con un siglo atrás a los maravillosos impresionistas, pero tú no sabes en París el momento cuando llegó la exposición de Swinney, que llegó el primer Malevich, ellos estaban maravillados, y hoy día, ellos han evolucionado, pero es un clásico. Es un hombre que, sí, todo el mundo se maravilla, como cuando nos va a un Rafael, o cuando... Ahora, fíjate una cosa, a la vez, y yo creo que es muy sano y muy bueno, que coexistan otras maneras de expresarse. Yo me acuerdo que un día, creo que Carlos, que te preguntó, en este programa, y la figuración, y en aquel entonces tú eras muy intransigente, no sé, entonces me dijo, ni Bacon me gusta, me dijiste esto. Es exacto, yo no comprendo Bacon. Si yo creo en Picasso, yo no puedo entender a Bacon. Tú dices que es un... Eso es un error mío, puede ser, puede ser que yo te hice una barbaridad, pero es verdad. Las barbaridades son maravillosas. Si yo creo en Picasso, no es que sea un maratista, pero nunca, a mi juicio, él nunca tendrá la calidad de Picasso, por si yo... Son unos grandes enemigos de los pintores figurativos serios. Ahora, existe hoy día la absoluta necesidad, porque el que no es, de cierta manera, en su vida privada, y el que no es, de cierta manera, conceptual, o digamos, no hace instalaciones, no es nadie. Para ti, eso es arte, el barro. Todo es un arte, Sofía, pero el arte tiene sus categorías. Hay un arte de recuerdo, hay un arte de presencia cotidiana, hay un arte que recuerda la historia, que reconstruye la historia. Todo es arte. Lo que pasa es que a nosotros nos ha tocado, yo no, en general, hay una serie de artistas que proponen el posible arte del porvenir. No es que lo demás no sea arte, sino que para ese que se embarca en esa aventura es mucho más difícil, porque no tiene, tiene que romper, no romper, tiene que, no es una ruptura, porque es así que lo hace la cultura. ¿Y tú has encontrado aquí? ¿Tú has encontrado gente que está trabajando así? Sí, ahorita hay un gran equipo de jóvenes que están investigando, que están en ese campo, bueno, que a ti no te gusta mucho la expresión, pero eso no importa la expresión. Las palabras, las etiquetas, las palabras sí me importan. Exacto. Ellos llaman, como llaman ellos, no la participación, es algo entre participación y reconstrucción de nuevas estructuras. Eso tiene un nombre que ellos le han dado. Más tarde, sin la dificultad, sin el tipo de dificultad, tener que pintar como Rafael, decía, no, es que no podemos pintar como Rafael, nuestras necesidades no tienen nada que ver. Lo que inspiraba, lo que impulsaba Rafael a pintar así no tiene nada que ver con nuestra situación actual. Entonces yo no entiendo que hoy se tenga que pintar como Rafael.